Amiguitos, estamos una vez más aquí en el vocabulario español con dos temas, el salón y el dormitorio. Bueno, empezaremos con el salón. ¡Empecemos! Lámpara, bombilla, florero, cuadro, cortina, estantería, todo esto, estantería, enchufe, enchufe, tele, tele, sofá, sofá, cadena, cadena, once es telemando o control remoto, doce libro o libros, trece player DVD, después catorce periódico, periódico, quince sillón, sillón, dieciséis, vela, vela, diecisiete, candelabro o, perdón, candelero, candelero, dieciocho, es mesa, mesa, diecinueve, silla, silla, veinte, mesa, mesa de salón, veintiuno, cerillas, cerillas, veintidós, revista, bueno, eso es todo con el salón. El dormitorio, el dormitorio es percha, percha, armario, armario, todo esto, armario, tres, despertador, despertador, cuatro, cuatro, es teléfono, poco antiguo, pero teléfono, cinco, es lámpara de mesilla, lámpara de mesilla, seis, cómoda, todo es una cómoda, siete, almohada, almohada, ocho, frazada, frazada, nueve, es mesita de noche, mesita de noche, diez, es el colchón, el colchón, esto, entre la frazada y, el once, es la cama, la cama, y el doce, es la alfombra. Muchas gracias por su atención, aprendan todas estas palabras, y adiós.